¡Suscríbete al canal! Con ocho en la cama el pequeño dijo una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta pero uno cayó Con siete en la cama el pequeño dijo una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta pero uno cayó Con seis en la cama el pequeño dijo una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta pero uno cayó Con cinco en la cama el pequeño dijo una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta pero uno cayó Con cuatro en la cama el pequeño dijo una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta pero uno cayó Con tres en la cama el pequeño dijo una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta pero uno cayó Con dos en la cama el pequeño dijo una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta pero uno cayó Con uno en la cama el pequeño dijo a dormir El guardián del sueño Hola pajaroto ¿Qué? ¿Listo para una cabezadita? Además, vamos a trabajar con un poema ¿Qué? Perdón. Pocoyo, estás haciendo demasiado ruido. Perdón. Pocoyo, con ese ruido Pajaroto no puede dormir su siesta. Lo siento. ¡Buena idea! Pocoyo promete no hacer ruido a partir de ahora. Pocoyo será tu guardián del sueño. ¿Qué es eso? ¡Son Nina y Roberto! ¡Están jugando al pilla-pilla! ¡Insensatos! Pocoyo, es que cuando se juega al pilla-pilla se hace ruido. ¿Se te ocurre un juego silencioso? Leer un libro. Eso sí que no hace ruido. Pero, Pocoyo, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de baile. ¡Qué buena idea has tenido! Lo siento, a partir de ahora hablaré en voz baja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Prueba ahora, Pato. ¿Puido? John, no escucho nada, ¿apoco yo? No oigo nada. ¿Y ahora qué? Prueba ahora, Pato. Parece que ha silenciado todos los ruidos del mundo Vamos a ver qué tal está Pajaroto Dormido como un tronco Muy bien, Pocoyo ¿Pocoyo? Ah, que duermas bien Te lo has ganado Adiós a todos Estás durmiendo, estás durmiendo Pocoyo, Pocoyo Suenan las campanas, suenan las campanas Din, dan, don, din, dan, don Estás durmiendo, estás durmiendo Pocoyo, Pocoyo Suenan las campanas, suenan las campanas Din, dan, don, din, dan, don Estás durmiendo, estás durmiendo Pocoyo, Pocoyo Suenan las campanas, suenan las campanas Din, dan, don, din, dan, don Estás durmiendo, estás durmiendo Pocoyo, Pocoyo Suenan las campanas, suenan las campanas Din, dan, don, din, dan, don Hora de dormir Hola, Pato ¿Qué estás haciendo? Te has puesto el pijama Tienes un osito de peluche Y estás... En la cama Ya veo, vas a dormir Buenas noches Oh, vaya ¿Qué pasa? La siesta De pajaroto Hola, Pocoyo ¿Un despertador? ¿Una almohada? ¡Almohada! ¿Un cepillo de dientes? Pocoyo Cepillo de dientes Adiós ¡Cepillo de dientes! En fin Buenas noches Pocoyo Ahora no es momento de ponerse a jugar ¿Podéis decirle a Pocoyo qué lleva puesto, Pato? ¡Pijama! Eso es Lleva un pijama ¿Podéis decirle a Pocoyo qué más tiene, Pato? ¡Un osito de peluche! Es un osito de peluche ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Una cama! ¡Es una cama! Entonces Si Pato lleva puesto el pijama tiene un osito de peluche y está en la cama ¿Qué crees que quiere hacer? ¿Dormir? ¡Claro! ¡Claro! ¡Deja de jugar! ¡Recojo! ¡Recojo! ¡Cío! 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 ¡Recojo! ¡Cío! Chú, 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 chú ¡Vaya! Chú, 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 chú ¡Y el recuo! ¡Ay! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo Pulpo dice ¡Saltar! ¡Eso es! ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Saltar es divertido! ¡Oh! ¡Vaya! Pulpo dice ¡Dar palmadas! ¡Eso es! ¡Dar palmadas! ¡Vamos! ¡Dar palmadas es divertido! Pulpo dice ¡Correr! ¡Eso es! ¡Correr, correr! ¡Correr es muy divertido! Pulpo dice ¡Eso es todo! ¡Mi cama! ¡Pijama! ¡Dormir! ¿También te vas a la cama, Pocoyo? Ahora Pato ya puede dormir Osito de peluche ¡Eso es el osito de peluche de Pato! Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasa? ¡Pobre Pato! ¡Pobre Pato! Ya es de noche y me voy a dormir Con mi pijama y mi osito también Me meto en la cama Y apago la luz Ya es de noche y me voy a dormir Con esta almohada que me hace feliz Ya es de noche y me voy a dormir Que todos tengáis dulces sueños Buenas noches Pajaroto tiene sueño Y durmiendo es feliz Pajaroto tiene sueño Ya se va a dormir En su nido está tranquilo Y no quiere que haya ruido En su nido está contento Ya se está durmiendo Pajaroto tiene sueño Y durmiendo es feliz Pajaroto tiene sueño Ya se va a dormir Ya hace nado está cansado Sus ojitos se han cerrado Al dormir coge energía Para un nuevo día Pajaroto tiene sueño Pajaroto tiene sueño Y durmiendo es feliz Pajaroto tiene sueño Ya se va a dormir Dulces sueños Dulces sueños Pajaroto Ya es de noche en el mundo de Pocoyo Y Pocoyo y Pato se preparan Para ir a la cama Bueno, continuo Pocoyo y Pato se preparan Para ir a la cama Hola, Pocoyo Hola ¿No es un poco tarde? A lo mejor estás molestando a Pato Pato quiere dormir ¿Por qué no le decís a Pocoyo Lo que tiene que hacer? A la cama Irse a dormir Sí, Pocoyo Es hora de dormir No Tenemos un problema Pocoyo no quiere irse a la cama Pero, Pocoyo Todos quieren dormir No tiene sueño ¿Estás seguro? ¿Por qué no le decís a Pocoyo? Pocoyo Lo que Pato intenta sugerir Es que necesita dormir Y con el ruido de tu avión Es imposible ¡Qué bueno eres, Pocoyo! Muy bien Eso está mejor Buenas noches ¿Y ese ruido? ¿Qué pasa ahora? Buenas noches Eh, Pocoyo Pocoyo Puede que no sea el mejor momento Para construir una torre ¿Qué tal mañana por la mañana? Buenas noches Pocoyo Pocoyo Eh, Pocoyo Tampoco es hora Para jugar con trenes Mírale, Pato Parecía imposible Parecía imposible Pero se ha quedado dormido Ahora, por fin Puedes dormir Oh, no ¿Qué pasa, Pato? ¿Qué pasa, Pato? No puedes dormir, ¿eh? Mmm, déjame pensar ¿Qué tal un poco de música relajante? ¿Mm? Nada No funciona Ya sé ¿Y si le cantáis a Pato una nana Todos juntos? ¡Sí, cantaremos! ¿Preparados? Un, dos, tres Bien hecho Mirad cómo duermen nuestros dos angelitos Buenas noches, Pato Buenas noches, Pocoyo Y buenas noches a vosotros también ¡Qué sueño! Adiós, hasta la próxima Cinco monitos Saltaban en la cama Uno tropezó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Toma saltos en la cama, por favor! Tres monitos Saltaban en la cama Uno tropezó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Toma saltos en la cama, por favor! Dos monitos Dos monitos Saltaban en la cama Uno tropezó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Toma saltos en la cama, por favor! Un monito Un monito saltaba en la cama Se tropezó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Toma saltos en la cama, por favor! Un monito saltaba en la cama Nadie tropezó Ni en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Toma saltos en la cama, por favor! ¡Hola, pajaroto! Perdona, pajaroto Te dejo dormir, perdona ¡Hola, pocoyó! ¡Hola! Mira quién está aquí Pajaroto Durmiendo, claro, como siempre Un momento ¿Se está despertando? ¿Se está despertando? No puedo creerlo ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, coyo! ¡Oh, oh, oh tío! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, Pato! ¡Pelota! Sí, parece una pelota. Pero fijaos bien, no es exactamente igual. ¡Ah, ya sé! ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguien puede decirle qué es? ¡Un huevo! ¡Es un huevo! ¡Un huevo! ¡Uy! Así está mejor. Los huevos son muy frágiles, Pocoyo. Tienes que tratarlo con mucho cuidado, porque ¿sabes quién vive dentro del huevo? ¡Ah! ¡Pato lo sabe! Dentro del huevo hay un bebé pájaro, Pocoyo. ¡Bebé! ¡Correcto! No tenía ni idea de que Pajaroto cuidaba ese huevo. ¡Oh, no! Tienes que atraparlo, Pocoyo. Si Pajaroto se despierta y no está... ¡Pocoyo! ¡Porque! ¡Ay! ¡Por fin! Ahora solo necesitamos captar la atención de Pajaroto. ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! Hay que ver cómo duerme. No hay quien le despierte. Supongo que tendremos que encontrar una forma de subirlo hasta allí. Lo sé, Pocoyo. Demasiado alto. Igual necesitamos a alguien más alto que nos ayude. ¿Pero quién? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién es tan alta como para llegar al nido? ¡Ey! ¡Bien hecho! ¡Ahí es donde tiene que estar el huevo! ¡Huevo! ¡Huevo! Esto es increíble, Pocoyo. Acércate. No te lo pierdas. Vaya. Es un pequeño Pajaroto. Un pequeño Pajaroto nada dormilón. Bueno, en todo caso, parece que tenemos un nuevo amigo. Si no se escapa, claro. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pajaroto, Pajaroto, se durmió, se durmió, suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dang-dong, ding-dang-dong. Pajaroto, Pajaroto, se durmió, se durmió, se durmió, suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dang-dong, ding-dang-dong. Pajaroto, Pajaroto, se durmió, se durmió, suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dang-dong. Pajaroto, Pajaroto, se durmió, se durmió, suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dang-dong, ding-dang-dong. Pajaroto, Pajaroto, se durmió, se durmió, suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dang-dong. Pajaroto, Pajaroto, se durmió, 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 se Y un armario. ¡Genial! ¡Hola, Pato! ¿Qué dices, Pato? ¿Que tu habitación es mejor? ¡Tienes una lámpara! ¡Qué bien! La mía es mejor. Habitación. La mía es mejor. ¿Crees que tu habitación es mejor, Pocoyón? Juguetes. ¡Ah, ya veo! ¡Tienes una caja de juguetes! ¡Vaya! ¡La mía! La siesta de Pajaroto. ¿Una cama? ¿Una cama? ¿Un sofá? ¿Una mesa? ¿Pocoyón? Mesa. ¡Adiós! ¡Mesa! En fin. Buenas noches. ¡Dejad de pelearos! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Almario! ¡Es un armario! ¡Adiós! 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 ¿Y eso? ¿Qué es? ¡Una lámpara! ¡Es una lámpara! ¡Es una lámpara! ¡Es caja de juguetes! ¡Sí, juguetes! ¡Otra vez no! ¡La mía! Menú de número. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Tien! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. ¡Nueve aceitunas! ¡Nueve aceitunas! ¡Oh, vaya! Bueno, ¿y si ahora pides nueve frambuesas? ¡Nueve frambuesas! ¡Nueve frambuesas! ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Nueve! ¡Nueve corazones! ¡Eso es! ¡Nueve! ¿Y si en una sola habitación hubiese un armario, una lámpara y una caja de juguetes? ¡Mirad! ¡Es el armario de Eli! ¡Y ahí está la lámpara de Pato! ¡Y la caja de juguetes de Pocoyo! ¡Y una cama! ¡Esta es la mejor habitación del mundo! ¡Ya me voy a la cama! ¡Armario! ¡Lámpara! ¡Cama de juguetes! ¡Cama! ¡Mesa! ¡Sofá! Mi dormitorio La lámpara que me da luz La ropa dentro del armario Y mis juguetes en la caja recogidos están ¡Ya me voy a la cama! Cinco marcianitos Saltan en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Estos marcianitos A la cama por favor! Cuatro marcianitos Saltan en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Estos marcianitos A la cama por favor! Tres marcianitos Saltan en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Estos marcianitos A la cama por favor! Dos marcianitos Saltan en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Estos marcianitos A la cama por favor! Un marcianitos Un marcianito Saltan en la cama Este se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Estos marcianitos A la cama por favor! Ningún marcianitos Saltan en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Estos marcianitos A la cama por favor! ¿A quién tenemos aquí? Pocoyo y Pato Hola Pocoyo Hola ¡Ay hermosa mañana! Y unos globos fantásticos ¿Dónde vais? ¡Eli! Ya veo ¿Queréis presumir de globos? Eso está muy bien ¡Eli! ¡Eli! Pocoyo no entiende Por qué Eli no le hace caso ¿Por qué no le decís a Pocoyo ¿Qué está haciendo Eli? ¡Termina! ¡Eli duerme! Así es Pocoyo Eli se está echando Una buena siesta ¡Qué gran idea Pocoyo! Menuda sorpresa Se va a llevar cuando despierte ¡Oh no! ¡Los globos! ¡Eli! ¡Eli! ¡No te vayas! 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 ¡El Vamús! ¡Genial! ¡Buena idea Pocoyo! ¿Dónde puede haber ido Ellie? ¡Elly! ¡Oh, no! ¡Los globos! ¡Oh, no! ¡Por los pelos! ¡Eso es! ¡Ya la tienes! ¡Vamos, deprisa! ¡Uno más! ¡Uno más rápido! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, qué sueño tan profundo! ¡Que no se caiga! ¡Mmm! ¡Pato! ¿Ya estás maquinando? ¡Eres un genio, Pato! ¡Oh, no! ¡El árbol! ¡No quiero mirar! ¡Menudo trompazo! ¡Tenemos que avisar a Pato y a Pocoyo! ¡Vamos todos a la vez! ¡Por qué no gritáis bien alto que Ellie se va a estrellar contra el árbol! ¡El árbol! ¡Se va a estrellar contra el árbol! ¡Oh, Pajaroto! ¡Pajaroto! Verás, es el momento ideal para ahuecar el ala. ¡Un enorme elefante rosa está a punto de estamparse contra el árbol! ¡Oh, Pajaroto! ¡Eli está muy enfadada porque no la habéis despertado antes! Verás, Ellie. Primero saliste volando con dos globos. Después usaste la sábana de paracaídas. Con suerte aterrizaste sobre un patinete y... Me parece que Ellie sigue en las nubes. Pero ha sido una gran aventura. ¿O todo ha sido un sueño? ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Despierta, Pocoyo! ¡El despertador! ¡Buenos días, Pato! ¡Lo primero, algo de ejercicio! ¡Muy bien! ¡Pato, es hora de hacer la cama! Primero, la manta. Y luego, la almohada. Mirad. Pocoyo todavía duerme. ¡Vamos a decir todos, despierta, Pocoyo! ¿Preparados? ¡Despiértala, Pocoyo! ¡Pocoyo! Vaya. Sí que está dormido. La siesta de Pajaroto. Hola, Pocoyo. ¿Una cama? ¿Un pijama? ¿Un pijama? ¡Pijama! ¿Un osito de peluche? ¡Pocoyo! ¡Osito de peluche! ¡Adiós! ¡Osito de peluche! En fin. Buenas noches. Parece que Pocoyo sigue dormido. ¡Despierta, Pocoyo! ¡Pato quiere jugar a la pelota! ¡Pato quiere jugar a la pelota! ¿Podéis decirme dónde está Pocoyo? ¡Debajo de la manta! ¡Está debajo de la manta! Pocoyo todavía está dormido. ¿Cómo vais a despertarle? ¿Podría decirme alguien qué es lo que tiene Pato? ¡Un despertador! ¡Es un despertador! ¡Despierta, Pocoyo! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice. Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice saltar a la comba. ¡Eso es! ¡Saltar! ¡Saltar a la comba es divertido! Pulpo dice saludar con la mano. ¡Eso es! ¡Saludar! ¡Saludar con la mano es divertido! Pulpo dice bailar. ¡Bailar! ¡Seguir bailando! ¡Muy bien! Pulpo dice... ¡Eso es todo! Por fin, Pocoyo se ha despertado. Pero ahora Pato tiene sueño. ¿Podéis decirme qué lleva Pato? ¡Una almohada! ¡Una almohada! ¡Una almohada! ¡Eso es! ¡Es hora de irse a dormir! Algo me dice que va a ser una noche muy larga. ¡Eh! 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 Suena el despertador, pero no me quiero levantar. Hoy tengo mucho sueño, quiero quedarme durmiendo en la cama. ¡Despertador! ¡Despertador! ¡Mama! ¡Pijama! ¡Osito de peluche! ¡Armuada! Suena el despertador, pero no me quiero levantar. Hoy tengo mucho sueño, quiero quedarme durmiendo en la cama. Hace una noche preciosa. Las estrellas brillan como nunca. Y si prestas atención, hasta puedes escucharlas. Las oyes, escucha. Todos se preparan para ir a la cama. Lula, Pato, y también Pocoyo y Eli. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Hola! Con el brilla, brilla de las estrellas están quedando dormidos. ¿Y ese ruido? Eso no suena nada bien. Pocoyo, Eli, ¿sabéis lo que es? ¿Por qué no le decís a Eli y a Pocoyo qué es eso que brilla tanto? ¡Es una estrella! ¡Es una estrella! ¡Es una estrella! ¡Oh, cómo brilla Eli! Pero verás, esa estrella se ha caído del... ¡Sí, sí, muy hermoso! Pero Eli, la estrella se ha caído del cielo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Eli! ¡Eli! ¡Vaya, Pocoyo! Bueno, será mejor que alcances a Eli y le expliques lo de la estrella que brilla. Sí, es ella. ¡Eli! ¡Eli, espera! ¡Ah, buena idea! Aunque no sé si Pato habrá visto a Eli. Pachito. ¿Eli? ¿Dónde estará Eli? No creo que Pocoyo la encuentre. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo dónde está Eli? ¡Ahí está el árbol! ¡Ahí está el árbol! ¡Ah, Eli! ¡Oh! ¡Oh, pobre pajarito! ¿Qué ocurre? ¿No puedes dormir? ¿Pero qué pasa? Creo que Pajarito Necesita el brillabrilla de las estrellas para dormir Sin el brillabrilla, ninguno puede dormir, Eli Bueno, está bien Eli quiere un momento a solas con la estrella Oh, gracias Eli, eres muy amable ¿Y ahora? ¿Cómo podemos llegar hasta el cielo? Ah, sí, el vamos, perfecto Ten cuidado Bien hecho, ese es su sitio Buen trabajo, amigos Ahora, todo el mundo puede disfrutar del brillabrilla de la estrella ¿No es bonito, Eli? ¿No es bonito, Eli? Y bravo por Pocoyo Buenas noches, hasta la próxima Hola, Pocoyo Hola, Pato Hola ¿Os vais de picnic? ¡Eli! Seguro que Eli se apunta No se perdería una buena merienda por nada del mundo Madre mía, qué mala cara Eli no parece la misma Sí, Eli No tienes el mismo aspecto de siempre ¿Alguno de vosotros ve algo diferente en Eli? Vamos, vamos, que no cunda el pánico, Eli Simplemente te has contagiado de algo Pocoyo, Pato No hace falta huir Las manchas de Eli son buenas Solo necesita descansar un poco Y las manchas se irán Sí, Pocoyo ¿Tienes una idea? ¡Oh, es perfecto! Eli, si necesitas cualquier cosa Tocas la campana Y Pato y Pocoyo vendrán a ayudarte Lo que sea Ahora ya podéis iros de picnic Eh, ¿eso que suena no es una campana? ¡Ah! Creo que Eli tiene sed Nada como un vaso de agua para calmar la sed No os olvidéis del picnic Esa es Eli con la campanita Me pregunto qué querrá ahora ¡Ah! A Eli le gustaría un helado de vainilla Fresa y chocolate Con un paraguitas de papel encima Muy bien Si no he oído mal Eli necesita una regadera Un monopatín Un monopatín Una radio Un teléfono Y muchas cosas más ¡Ah! ¡AH! ¡A investigative! ¡AariumGH! Eli, yo diría que estás mucho mejor ¿Alguno de vosotros nota algo diferente en Eli? ¿Sabéis por qué está mejor? ¡No tiene mancha! Exacto, sus manchas han desaparecido Están muy cansados, Eli Con tanto ir y venir al son de tu campana ¡Pero no te vayas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esto no es un picnic! ¡Es un fiestón! ¡Bravo por los picnic! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Montando el pollo ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hola! ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! Me pregunto dónde estará su madre ¡Qué maravilla! Pero todavía falta su madre Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva ¿Podrás hacerlo? ¡Sí! ¡Pocoyo cuida! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Buenos días, Pocoyo cuida! 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 ¡Que se te escapan, Pocoyo! ¡Habrá que enseñarles a posarse! ¡Muy bien! ¡Te vendría bien un poco de ayuda, ¿verdad, Pocoyo? ¿Quieres que te ayude, Pato? ¡Pato no! ¡Eli, ayuda a Pocoyo! ¡Eli! ¡Seguro que sería una madre estupenda! ¡Eli! ¿Puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de los pollitos? ¡Muy bien! ¡Qué curioso! Parece que alguien los ha puesto en fila. Pero, ¿quién ha sido? ¡Es Pato! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sorpresa! ¡Increíble! ¡Lo has conseguido! ¿Y ahora a qué? ¿Volar? ¡Pero los pollos no vuelan, Pato! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Tú sí que te entiendes bien con los pollitos! ¡Eres toda una caja de sorpresas, Pato! ¿Y ahora qué vais a hacer? ¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están los pollitos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Su madre los ha encontrado por fin! ¡Pato, los pollitos deben estar con su madre! ¡Pato, los pollitos deben estar con su madre! ¡Pobre Pato! ¡Alto! Te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta Que duermas bien Parece que has hecho nuevos amigos Muy bien Buenas noches, Pato Y buenas noches a todos Hola, Pocoyo Hola ¿Qué planes tienes hoy? Sí, ya lo veo, Pocoyo Es brillante No estoy seguro de que Pocoyo sepa lo que es ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Una llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata Tesoro 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 Es una cerradura, Pocoyo Tesoro Prueba la llave Bueno, no es exactamente un tesoro Pero nunca había visto nada parecido Hola Hola Tesoro 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 Pues no hay ningún tesoro Perdón, Pajaroto Sigue durmiendo Tesoro Llave Tesoro Tesoro Ya veis Tesoro 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 Mira Otra cerradura No sabía que aquí había un sótano Tesoro 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 Pato ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Parece un ascensor! ¡Vamos, mete la llave! Y, como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar. ¡Tesoro! Bueno, parece que esto es todo. ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Bocoyo! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces? ¿Juguetes? ¿Limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo. ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muitas llaves! ¡Es un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! ¡Un día como hoy! Este es el mejor tesoro de todos. Con llaves que abren puertas. Mundos por explorar. Y muchos amigos con los que divertirnos. ¡Bravo por Bocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Detective Bocoyo ¡Hola, Eli! Hace un día fantástico para ir de merienda, ¿verdad? ¿Qué ha sido eso? Me ha parecido un trueno. ¡Corre! Recoge las cosas para que no se mojen. ¡Anda! Pero si no era un trueno. Solo era Pato tocando el tambor. Aquí estamos otra vez. Volvemos a empezar. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Eli quién falta en su merienda? ¡Su muñeca! Falta la muñeca de Eli. Falta la muñeca. ¡Vamos, vamos, Eli! ¡Que no ocunda el pánico! Estoy seguro de que tu muñeca está por aquí en alguna parte. ¿Recuerdas cuándo la viste por última vez? ¡Eli! ¡Eli! Eli, no pensarás que Pato ha cogido tu muñeca. Tú nunca harías algo así, ¿verdad, Pato? ¿Lo ves, Eli? ¡Eli! ¡Eso no está nada bien! Pero Eli, Pajaroto no ha podido llevarse tu muñeca. ¡Eli! ¡Eli, esto ya es demasiado! ¡No, Eli, en serio! ¡Valentina no podría cogerla aunque quisiera! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola! Eli, por favor, ¿quieres tranquilizarte? Eli está muy triste porque ha perdido su muñeca, Pocoyo. ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Crees que puedes ayudar a Eli? ¿De qué se trata? Detestíle, Pocoyo. ¡Ah, ya veo! Este debe de ser el despacho del detective Pocoyo. Siéntate. Verás, lo que Eli intenta decir es que necesita que alguien le ayude a encontrar su muñeca. ¡Pocoyo la encuentra! ¡Pocoyo la encuentra! Parece que el detective Pocoyo ha localizado a un posible sospechoso. Yo no creo que Pato cogiera la muñeca. ¡Estábamos allí y lo habríamos visto! ¿Y vosotros? Creo que Pocoyo quiere saber si alguno de vosotros se llevó la muñeca. ¡No! ¡Pocoyo! Parece que el detective Pocoyo está siguiendo la pista de otro sospechoso. ¡Aún no! Vamos, Eli. No debemos atosigar al detective Pocoyo. Encontrar muñecas perdidas lleva su tiempo. El detective Pocoyo vuelve a la escena del crimen. Eli quiere saber si se sabe algo de su muñeca, detective Pocoyo. ¡Mira, Eli! ¡Es tu muñeca! ¡No! ¡Quiero decir que está ahí! ¿Podéis decirle a Eli dónde está su muñeca? ¡Está ahí! ¡Ven a ti! ¡Ven sobre la cama! Debiste ponerla ahí cuando creías que iba a llover. ¿Recuerdas? Señor detective, Eli dice que puedes dejar de buscar la muñeca. Supongo que esto significa que el caso está cerrado, Pocoyo. ¡No! ¿No? ¡Ah! Hay algo en el comportamiento de Eli que al detective Pocoyo le huele muy mal. Le parece muy, pero que muy sospechoso. La muñeca no se ha separado de Eli ni un momento. Y el detective Pocoyo piensa que debes una disculpa a tus amigos, Eli. Un día ideal para organizar una merienda y resolver misterios. ¡Bravo por el detective Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Más ruido! Aquí están Pocoyo, Eli y Pajarito. ¡Hola! ¡Hola! Eli está leyendo un libro. Pocoyo, ¿qué estás haciendo tú? ¿No se te ocurre nada con lo que jugar? ¡Aburrido! Vamos, no puede ser. Siempre hay miles de formas de pasárselo bien. ¿Por qué no buscas algo con lo que jugar? ¿Qué te parece? ¿Jugamos a la pelota? ¡Jugar, jugar, jugar, jugar! ¡Hola! ¿Y tú qué dices, Eli? ¿Quieres jugar a la pelota? ¿Qué ha sido eso? ¿Podéis decirle a Pocoyo qué ha sido ese sonido? ¡La pelota! ¡La pelota caída en el cubo de la basura! Creo que tenéis razón. ¡Qué sonido tan curioso hace, ¿verdad? ¿Qué llevas ahí, Pocoyo? ¡Más ruido! ¡Fantástico! ¡Estupendo! ¡Vamos todos a aplaudir para acompañarles! ¡Hola, Pato! ¡Ven a hacer ruido con nosotros! ¿Estás intentando dormir la siesta? No haremos ruido. ¡Eli, Pocoyo! ¡Vuestra música es muy, muy alegre! Pero Pato está intentando dormir. Perdona, Pato. ¡Mira, Pato! ¡Eli, Pato! ¡Jugar con esto sin hacer ruido! ¡Eli, ¿no te parece que...? ¡No, no lo hagas! ¡Esperad! ¡No, no lo hagas! ¡No! ¿Alguno de vosotros puede decirle a nuestros amigos por qué Pato es incapaz de dormir? ¡Por el ruido! ¡Están haciendo demasiados ruidos! No volverá a ocurrir, Pato. Lo prometemos. Estaremos en silencio absoluto. ¿Qué es eso? ¡Es una radio! ¿Y un teléfono? ¿Un televisor? ¿Una lavadora? ¿Un despertador? ¿Pero qué vais a hacer con todo eso? ¡No, Eli! Esperemos que Pato esté suficientemente lejos como para que no nos oiga. ¡No! ¡Espera, Pato! ¡Ay! Me temo que lo hemos vuelto a hacer. Pobre Pato. ¿Cómo va a poder dormir así? ¿Qué pasa? Nana. ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¿Queréis tocar una nana para que Pato se duerma? ¡Qué idea tan buena! Vamos a contar todos hasta tres. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Pocoyo! 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 ¡Por favor! Me temo que esa música no es muy relajante. No te enfades con ellos, Pato. Lo han intentado. A lo mejor necesitan ayuda para tocar como es debido. Así que, ¿les vas a dirigir tú? ¡Precioso! ¡Pato! ¡Pato! ¿Pero no querías dormir? ¡Bueno! ¡Bravo por la música a todo volumen! ¡Bravo por tocar todos juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡El cartero espacial! ¡Hola, Pato! ¡Estás muy elegante! ¿Tienes un trabajo nuevo? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Eres cartero espacial! ¡Apasionante! ¡Y tienes un ayudante! ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Ah! ¡Al Marciano Verde! ¿Y es una entrega urgente? ¡Pues será mejor que te pongas en marcha! ¡No querrás entregar tu primer paquete tarde! ¡Despegamos! Según la dirección, el Marciano Verde debería estar por aquí. ¡Sí, sí! ¡Aquí es! ¡Pato! Yo creo que no es él. ¡Ah, ya! Dice que el Marciano Verde se ha mudado y que ya no vive aquí. Pero te dará su nueva dirección encantado. Según la nueva dirección, el Marciano Verde debería vivir aquí. ¡Mmm, me temo que esta dirección está mal! ¡Pero no te preocupes! ¡Los Tori-Dori saben dónde está! ¡Parece que en este planeta no hay nadie! ¡Ah, lo siento, señor Balón! Dice que el Marciano Verde tampoco está aquí. ¡Pero que esta es su nueva dirección! ¡El Marciano Verde! ¡Por fin lo has encontrado! ¿Quieres saber por qué has tardado tanto? ¡Oh, no! ¡El Bamush se ha quedado sin combustible! ¡Parece que tiene que estar en tu casa! ¡Los Tori-Dori! ¡Parece que suena! ¡Paneles solares! ¡La energía del sol os llevará de vuelta a casa! ¡Bienvenido! ¡Buen trabajo! Pero claro, hay que reconocerle el mérito a Pajarito. ¡Hurra por Pajarito! ¡Aquí está Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¿Pocoyo? ¿Pocoyo? ¡No! ¿No qué? ¡No, Pocoyo! ¿Ya no eres Pocoyo? ¿Entonces quién eres tú? ¿Vosotros sabéis quién es el nuevo Pocoyo? ¡Es un superhéroe! ¡Ah! ¡Claro, ya veo! ¡La capa! ¡La P! ¡Un auténtico superhéroe! ¡Super Pocoyo! ¡Super Pocoyo! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Tú sí que eres un superhéroe, Pocoyo! Pato, creo que Pocoyo quiere que juegues con él. ¡Ven, Pocoyo! ¡Ven, Pato! ¿Y cuál es la primera misión de Super Pocoyo? ¡Ayuda, amigos! Muy noble por tu parte, Pocoyo. Super Pocoyo emplea su supervisión para ver si alguien necesita ayuda. ¡Ven, Pocoyo! ¡El pájaro está atascado! ¿Atascado? No estoy seguro de que... Verás, Pato, Pocoyo es un superhéroe. Tranquilo, sabe lo que hace. ¡Ven, Pocoyo! ¿Alguien más necesita la desinteresada ayuda de Super Pocoyo? ¡Ven, Pocoyo! ¡Ven, Pocoyo! ¡Ven, Pocoyo! ¡Ven, Pocoyo! ¡Qué tranquila está Eli descansando! ¡Eli, haz la escala! ¡Eli, haz la escala! ¡Es que Pocoyo solo trataba de salvarte! ¡Es un super... Mira, Pato, Pocoyo no se siente tan superhéroe como antes ¿Por qué no le animas un poco? ¿Pato? ¡Pato, tu sombrero! ¡Socorro! ¡Que alguien le ayude! Seguro que en alguna parte hay alguien dispuesto a ayudar ¿Pero quién? ¿Sabéis quién puede ayudar a Pato? ¡Súper, Pocoyo! ¡Súper, Pocoyo! ¡Buen trabajo, Super Pocoyo! ¡Después de todo, ha sido un super día! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡La enfermera Eli ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¿Qué pasa, Eli? ¿Que es hora de recoger? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Buen trabajo, Super Pocoyo! ¡Eli dice que tienes que ayudar a recoger! ¡Enfermo! ¿Estás enfermo? ¡Oh! ¡Oh! La enfermera Eli dice que tienes que ir a la cama y que necesitas un vendaje y tienes que tomarte la medicina ¡Pocoyo! ¿Dónde vas? Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez un dinosaurio que estaba subido a un árbol Su amiga la hormiga vino a rescatarle en un camión de bomberos Después vino a rescatarle en una ambulancia Y después vino a rescatarle en un coche de policía El dinosaurio estaba a salvo Pero ahora la hormiga se subió al árbol Por lo que el dinosaurio fue a rescatarla en un camión de bomberos En una ambulancia Y en un coche de policía La hormiga estaba a salvo ¡Hurra! Fin Pocoyo Pensaba que estabas enfermo ¿Dónde debería estar, Pocoyo? ¡En la cama! Eso es ¡En la cama! ¿Y ahora qué necesita Pocoyo? ¡Un vendaje! Necesita un vendaje Sí Necesita un vendaje ¿Y qué más necesita? Necesita medicina Eso es Cuando estás enfermo Necesitas tomar la medicina ¡Otra vez no! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es ¡El negro! ¡Todo el mundo a buscar algo negro! Mmm... ¿Algo negro? ¡Veamos qué podéis encontrar! ¡Veamos qué podéis encontrar! Muy bien Veamos esas fotos Unas gafas de sol negras Un teléfono negro Y una pizarra negra ¡Genial! ¡A seguir buscando cosas negras! Un sombrero negro ¡Perfecto! ¡Una maleta negra! ¡Excelente! ¿Y esto... ¿Sabéis lo que es? ¡Una hormiga! ¡Una hormiga negra! ¡Muy bien! ¡Hurra por el negro! ¿Dónde estará Pocoyo? Creo que le oigo ¡Sí! ¡Es Pocoyo! Eli dice que tienes que tomarte la medicina Ponerte el vendaje y meterte en la cama Si estás enfermo Enfermo no ¿Qué pasa Pocoyo? ¿Ya no estás enfermo? ¡Estupendo! Recoger es mucho más divertido que estar enfermo Enfermería Si estás malo te cuidará Enfermería Enfermería Si te duele te vendará Medicina Mensaje Enfermería Cama Ambulancia Coche de bombero Coche de policía Enfermería El carácter va a dar Enfermería Va a cuidar de ti De ti Enfermería Enfermería Disculpadme ¿Sabéis dónde está Pocoyo? Lo siento, perdón ¿Alguna pista de por dónde anda? ¿Y por qué susurramos? Si no os importa ¿Puedo ver? Ah, Pocoyo No está mal ¿Lo estáis diseñando? Una tarta Los amigos de Pocoyo Deben estar planeando una sorpresa para él Algo con una tarta, sombreros, globos y baile ¿Qué pueden estar planeando? ¿A vosotros se os ocurre algo? ¡Una fiesta! Una fiesta Pero hoy no es su cumpleaños ¿O sí? ¿Entonces por qué queréis darle una fiesta? Ah, ya veo Es una fiesta para que Pocoyo sepa cuánto le queréis Voy a contárselo ahora mismo ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿No queréis que se lo diga a Pocoyo? ¿No? Ah, ya lo pillo Es una sorpresa ¿A Pocoyo se acerca? No os preocupéis Podéis ir a preparar la fiesta No diré nada de nada Hola, Pocoyo Hola ¿Has perdido algo? ¿Qué buscas? Amigos Ah, sí, sí, sí Verás, ¿cómo dices? ¿Tus amigos? Pues no No los he visto Nada Ni rastros ¿Algos? Bueno Ellos no están Pero quizás tú y yo podríamos No sé ¿Pocoyo? Será mejor que avise a Eli, Pato y Pajaroto De que Pocoyo les está buscando Eh Pato y Pajaroto están preparando una tarta Con huevos, leche Pato Pajaroto Pocoyo viene Oh, bueno ¿Qué te parece? Huevos, leche Y un tazón Me pregunto para qué querrá Pato todo esto Probablemente para nada Amigos Amigos Bueno, por lo visto no hay nadie por aquí Es absurdo seguir buscando Si quieres podemos dar una larga caminata y ¡Eli! Casi Ha estado cerca Tranquilo, ya se ha ido Pato Pato, cuidado Que viene Pocoyo ¿Otra vez por aquí? ¿No ibas a ver a Eli? ¡Eli! Casi nos pilla Vamos, hay que darse prisa Hay que avisar a Eli antes de que vuelva Eli y Lula ultiman los preparativos para la fiesta Eli, no hay tiempo ¡Rápido! Pocoyo se acerca ¡Eli! 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 No No, Pocoyo En esta zona no hay elefantes Ya se ha ido No aguanto más No puedo esperar a sorprender a nuestro amigo Pocoyo Amigo ¡Vamos todos arriba! No te deprimas, Pocoyo Ese... Bueno Seguro que vosotros habéis visto a sus amigos ¿Por qué no le decís a Pocoyo dónde están? ¡Hola, Eli! ¡Pocoyo! ¡Oh, me encantan las fiestas sorpresa! Sobre todo cuando son para un amigo ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por la fiesta! ¡Y bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Ah! ¡Y hola a Pato en las alturas! ¡Vaya, vaya! Veo que tenéis todo un sistema Pocoyo lanza las piezas sin tregua y Pato las coloca con mucha precisión ¡Y funciona! Realmente formáis un gran equipo ¿A que no adivináis lo que Pocoyo y Pato están construyendo? ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Exacto! ¡Un castillo! ¡Vaya! ¿Y ahora qué vas a hacer? Pato necesita más piezas, pero ya no quedan Pocoyo No creo que sea una buena idea ¡Gracias! ¡¿Vaya! ¡Vaya! 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 Pocoyo, Pato No es para tanto No os enfadéis Pato necesitaba más piezas Y Pocoyo ha intentado ayudarle Vamos, haced las paces Volved a ser amigos ¡Piao! Pocoyo, Pato Menos mal Tal vez Eli pueda aclarar Esta situación tan ridícula ¡Pocoyo, Pato, Pato! ¡Pocoyo, Pato, Pato! ¡Pocoyo, Pato! ¡Pocoyo, Pato! ¡Pocoyo, Pato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque reconciliarse tampoco está mal ¡Así se hace! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!